Hola maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenido. Seguiremos ayudándote a descubrir qué te pregunta sobre los famosos en nuestra página. Para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ver nuestro vídeo. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder instantáneamente a las últimas noticias. Un maravilloso regalo de amor de Kahn Yaman a Demet Özdemir. Kahn Yaman y Demet Özdemir, una de las parejas de las que más se habla en el mundo de las revistas últimamente, vuelven a estar en la agenda. Esta vez, Kahn Yaman llamó la atención con un maravilloso regalo de amor que le hizo a su novia Demet Özdemir. Aquí están los detalles de esta sorpresa romántica y la historia llena de amor de la pareja. Kahn Yaman preparó una sorpresa especial para su novia de muchos años, Demet Özdemir. Yaman quería que Özdemir se alejara de su apretada agenda de trabajo y reunieran juntos recuerdos inolvidables. Antes del próximo día especial, Kahn Yaman continuó meticulosamente con sus preparativos. Hizo un gran plan con la ayuda de sus amigos y familiares. Esta sorpresa se preparó inspirándose en los momentos especiales que la pareja pasó juntos. Kahn Yaman organizó unas vacaciones románticas para Demet Özdemir. Estas vacaciones se desarrollarían en un lugar lujoso donde la pareja pudiera encontrar paz, rodeados de naturaleza. Yaman hizo dos preparativos para este destino que eligió especialmente para Özdemir, considerando cada detalle mientras se preparaba para las vacaciones, se tuvo cuidado de mantener todo en secreto. Los amigos y familiares de Özdemir también mantuvieron esta confidencialidad para que él no se enterara de nada. Esta sorpresa sería una gran oportunidad para demostrar el amor de Yaman por Özdemir y el valor que le otorga. Finalmente, ha llegado el gran día. Demet Özdemir se encontró con la sorpresa de Kahn Yaman en este día especial, que empezó como un día normal. Yaman llevó a Özdemir con los ojos vendados al lugar especial que había preparado. Lo que vio cuando abrió los ojos fascinó a Özdemir. Yaman había organizado una cena especial para Özdemir. Yaman, que preparó una mesa romántica bajo las estrellas en plena naturaleza, pensó en cada detalle para que este momento fuera inolvidable. Los novios renovaron su amor en esta cena tan especial. Kahn Yaman no se conformó solo con organizar la festividad. También le entregó los regalos que seleccionó especialmente para Özdemir en esta noche romántica. Entre estos obsequios se encontraban objetos que Özdemir amaba y encontraba significativos. Özdemir tuvo momentos emotivos cuando recibió estos regalos. Demet Özdemir no pudo contener las lágrimas al ver esta romántica sorpresa de Kahn Yaman. El amor de Yaman y esta sorpresa afectaron profundamente a Özdemir. Estos emotivos momentos revelaron una vez más la devoción de la pareja por el otro. Estos momentos románticos de la pareja tuvieron amplia repercusión en las redes sociales. Los fanáticos compartieron la sorpresa de Yaman y la felicidad de la pareja y les enviaron mensajes de apoyo. La pareja, que recibió miles de comentarios y me gusta en las redes sociales, conquistó los corazones de sus fans. Esta romántica fiesta de Kahn Yaman y de Özdemir causó un gran impacto en las redes sociales. Los fanáticos de la pareja expresaron su apoyo compartiendo estos momentos especiales. Las fotos llenas de amor de Yaman y Özdemir estuvieron entre los temas más compartidos y comentados en las redes sociales. Amigos cercanos de Demet Özdemir y Kahn Yaman también comentaron sobre esta sorpresa romántica. Muchos nombres famosos celebraron estos momentos especiales de la pareja y les desearon felicidad. Estos comentarios demostraron una vez más lo querida que era la pareja. Demet Özdemir y Kahn Yaman también dieron información sobre sus proyectos futuros. La pareja afirmó que planean participar en nuevos proyectos juntos y trabajarán para ofrecer lo mejor a sus fans en este proceso. Kahn Yaman y Demet Özdemir demostraron una vez más lo fuerte que es su relación con esta sorpresa. Yaman expresó su amor y devoción por Özdemir con esta romántica sorpresa. Özdemir, por su parte, se mostró muy feliz con este gesto de Yaman. Los mensajes de amor y apoyo de sus fans y compañeros aumentaron la felicidad de la pareja. Yaman y Özdemir declararon que estaban agradecidos por este apoyo y agradecieron a sus fans que esta romántica fiesta de la pareja recibió una amplia cobertura en los medios y las revistas. Muchos periódicos y revistas cubrieron la sorpresa de Yaman en sus titulares. Esta situación reveló una vez más lo popular que es la pareja. Demet Özdemir y Kahn Yaman compartieron esta felicidad con sus amigos. La pareja mantuvo su relación amistosa y siempre continuaron apoyándose mutuamente. Esto también fue apreciado por el círculo social de la pareja. Luego del programa, los fanáticos hicieron muchas preguntas en las redes sociales y quisieron saber más sobre esta festividad tan especial de la pareja. Yaman y Özdemir agradecieron a sus fans por su interés y declararon que compartirían los detalles de sus vacaciones. Demet Özdemir y Kahn Yaman una vez más se ganaron el reconocimiento de sus fans con su postura firme y sus declaraciones sinceras. También inspiraron a sus fans diciendo, siempre hemos aprendido a mantenernos firmes en la vida y a estar en paz con nuestras emociones. La pareja enfatizó la importancia de establecer un equilibrio entre la vida empresarial y privada y dijo, establecer este equilibrio es difícil. Pero no imposible. Mientras haces lo que amas, también dedicas tiempo a tus seres queridos. Özdemir y Yaman afirmaron que dan importancia a la confidencialidad de su vida privada y siempre son cuidadosos con este tema. Dijeron, nuestra vida privada es muy valiosa para nosotros y nos preocupamos por ser cuidadosos con ella. Al compartir lo que aprendieron de su vida amorosa, la pareja dijo, cada relación nos enseñó algo. Estas experiencias nos hicieron más maduros y personas más fuertes. Demet Özdemir y Kahn Yaman no pudieron ocultar su entusiasmo al informar sobre sus nuevos proyectos. Afirmaron que tienen esperanza sobre el futuro y dijeron, tenemos proyectos muy interesantes y estamos ansiosos por compartirlos con nuestros fans. La pareja afirmó que siempre están en contacto con sus fans y su apoyo es muy valioso. A ellos. Dijeron, nuestros fans siempre están con nosotros y les estamos agradecidos. Esta romántica fiesta de Demet Özdemir y Kahn Yaman y el maravilloso regalo de amor de Yaman crearon un gran impacto entre los medios y sus fans. Se esperan con impaciencia las futuras declaraciones de la pareja para revelar los verdaderos motivos de este incidente. Como la pareja explicará esta situación y los hechos detrás del incidente siguen siendo un tema de gran curiosidad en el mundo de las revistas. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por mirarnos. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable. Adiós.